Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación en línea, introducción al radar de apertura sintética y sus aplicaciones. Soy la doctora Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, desde donde estudio ecosistemas terrestres utilizando SAR. También soy instructora del programa RSET. Aunque esta capacitación es una introducción, cubre temas con mayor profundidad que la primera capacitación introductoria a SAR de RSET del 2017. La disponibilidad abierta de datos de radar de Sentinel-1 y algunos de Palsar Scansar está haciendo que el uso de datos de radar sea más común. Y esto seguirá creciendo con las próximas misiones satelitales de radar como NISAR y Biomas. Por esta razón, esta capacitación introductoria es muy oportuna. Antes de comenzar, quisiera primero hablar sobre el programa RSET. El programa RSET ofrece capacitaciones gratuitas sobre el uso de datos de teledetección y modelos, así como métodos y herramientas para la comunidad global científica y de aplicaciones. Nuestras capacitaciones están adaptadas a diferentes niveles de experiencia que van desde introductorias hasta intermedias y avanzadas. Las capacitaciones de RSET se centran en seis temáticas, agricultura, clima y resiliencia, desastres, conservación ecológica, salud y calidad del aire y recursos hídricos. Ahora haré un resumen general de esta capacitación. Esta capacitación consta de tres sesiones. Hoy cubriremos la introducción al radar de apertura sintética o SAR. La segunda sesión, el 13 de noviembre, se centrará en una introducción a SAR interferométrico o INSAR, con el experto invitado del Dr. Eric Fielding de JPL. La tercera y última sesión será el miércoles 20 de noviembre y cubrirá un resumen general de las fuentes y herramientas de datos de radar. Con los expertos invitados, el Dr. Franz Meyer del Alaska Satellite Facility y la Universidad de Alaska en Fairbanks y Heidi Christensen del Alaska Satellite Facility. Habrá una tarea que se abrirá el 20 de noviembre, con fecha de entrega el 4 de diciembre. Se otorgará un certificado de finalización a los participantes que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha estipulada. Esta es una capacitación introductoria y el único prerequisito es la capacitación sobre fundamentos de teledetección. Los objetivos de aprendizaje de esta capacitación, de esta serie, son los siguientes. Identificar las características básicas y la funcionalidad del radar de apertura sintética. Evaluar las características de los sensores SAR para abordar diferentes preguntas, tanto científicas como áreas de aplicación. Interpretar la información en las imágenes de radar para distinguir diferentes características en la superficie, por ejemplo, vegetación, agua, inundación, que pueden ser detectadas por el sensor. Describir cómo crear un interferograma mediante SAR interferométrico o INSAR. Interpretar un interferograma para medir la deformación de la superficie y pequeños movimientos en la superficie. Comparar y contrastar las capacidades de los datos de SAR históricos, actuales y futuros. Y finalmente, podrán acceder y visualizar los datos de radar para una ubicación y tiempo determinado. Esta primera sesión proporcionará un resumen general de los fundamentos básicos de SAR. Y yo seré la instructora para esta primera sesión. Soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro o JPL de la NASA. Y mi expertise se centra en el uso de teledetección por microondas, principalmente SAR, para el estudio de los humedales, la temporada de crecimiento de la vegetación en las latitudes altas del norte, y también para el mapeo y monitoreo del cambio en el uso y cobertura del suelo. También soy la coordinadora de participación comunitaria y capacitación para un próximo satélite de radar llamado NISAR, que es una colaboración entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India, o sea, la Agencia Espacial de la India, Israel. NISAR está programado para ser lanzado a principios de 2025. Los objetivos de aprendizaje de la sesión de hoy son los siguientes. Identificar las características de la señal de radar. Entender cómo la señal de radar interactúa con la superficie. Interpretar una imagen de radar para poder distinguir diferentes atributos en la superficie detectados por el sensor. Y, finalmente, identificar aplicaciones donde los diferentes sensores de radar son más aplicables. ¿Cómo hacer preguntas? Por favor, escriban sus preguntas en la casilla denominada Questions. La pueden encontrar en la ventana, en la parte inferior derecha de la ventana hay tres puntitos. Y si hacen clic sobre ellos, se abre un menú y uno de ellos dice Questions. Escriban, por favor, sus preguntas ahí y responderemos las preguntas al final de esta sesión. Pueden escribir sus preguntas durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas al final y las que no podamos responder, las escribiremos en un documento. Estamos recopilando todas las preguntas en un documento y responderemos todas las preguntas en ese documento, el cual, entonces, publicaremos en la página de esta capacitación en un par de días. Entonces, ahora comencemos con la introducción al radar de apertura sintética, repasando los prerequisitos. Comencemos con el espectro electromagnético, que es el rango de energía electromagnética que abarca desde longitudes de ondas muy largas, como las ondas de radio, que pueden ser del tamaño de un campo de fútbol, hasta longitudes de ondas muy cortas, como los rayos gamma, que son del tamaño de un núcleo atómico. Cabe destacar que la mayor parte de la energía en el espectro no es visible para nuestros ojos y que la luz visible es solo una pequeña fracción de la energía total que nos rodea. Quiero que piensen en esta energía como ondas que se propagan, no muy diferentes de las ondas o las olas que cruzan un océano, excepto que la radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Los sensores de teledetección están diseñados para operar en regiones específicas del espectro electromagnético, según su aplicación prevista. Los sensores de microondas operan dentro del rango delineado en esta figura, que está en un rango de frecuencia mucho más bajo que los sensores ópticos e infrarrojos. Para poner las cosas en contexto, la longitud de onda de la luz es de aproximadamente 390 a 700 nanómetros, mientras que para las microondas es del orden de 0.3 a 100 centímetros. Debido a esta gran diferencia en las longitudes de onda, las características de la superficie de la Tierra se ven de manera diferente en la región o en el rango de microondas que en el rango óptico. En general, hay dos tipos principales de datos de teledetección, los pasivos y los activos. Los sensores pasivos miden la energía emitida o reflejada por el sistema Tierra-Atmósfera. Ejemplos de sensores pasivos incluyen sensores ópticos y térmicos, así como sensores de microondas pasivos. Los sensores activos, por otro lado, proporcionan su propia fuente de iluminación. Estos instrumentos emiten un pulso de energía, llamémoslo una señal, y luego miden la porción de esa señal que se refleja de vuelta al sensor. Ejemplos de sensores activos incluyen LIDARs y radares. El término teledetección por microondas, o Microwave Remote Sensing en inglés, se refiere a las observaciones en el rango de microondas del espectro electromagnético. Estas observaciones pueden ser pasivas. Los sensores pasivos de microondas, conocidos como radiómetros de microondas, son análogos a los sensores ópticos térmicos, pero operan en el rango de microondas del espectro electromagnético. Todos los objetos emiten energía de microondas, aunque en cantidades muy pequeñas. Los sensores pasivos de microondas detectan esta energía emitida naturalmente, que está relacionada con la temperatura de la superficie que emite. La antena en el radiómetro de microondas detecta esta energía emitida, y debido a que la energía emitida es muy pequeña o tiene una baja relación señal-ruido, la resolución espacial de los radiómetros de microondas es típicamente baja, del orden de 10 a 50 kilómetros. Se necesita una gran área de observación para detectar suficiente energía y registrar una señal, razón por la cual la mayoría de los sensores pasivos de microondas se caracterizan por tener baja resolución espacial. También hay sensores de microondas activos, que se pueden categorizar en sensores de imagen o de no imagen, en inglés imaging and non-imaging. Ejemplos de sensores de no imagen incluyen altímetros de radar y escaterómetros. Típicamente estos sensores realizan mediciones en una dimensión lineal, a diferencia de la representación bidimensional de los sensores de imagen, que crean imágenes. Los altímetros de radar transmiten pulsos cortos de microondas y miden el tiempo de retardo de ida y vuelta hacia la superficie para determinar la distancia desde el sensor. Generalmente los altímetros miran directamente hacia abajo, midiendo altura o elevación. Los escaterómetros son sensores de radar de no imagen que proporcionan mediciones cuantitativas de la energía retornada desde la superficie. Usualmente tienen una gran huella y una resolución espacial baja, alrededor de 10 a 20, 30 kilómetros, y se utilizan principalmente en estudios oceánicos para medir la velocidad y dirección del viento. La principal diferencia entre el radar o radar de apertura sintética y los escaterómetros es que radar de apertura sintética tiene una alta resolución espacial, del orden de 10 a 50 metros, pero una resolución radiométrica relativamente baja, alrededor de un decibel, mientras que los escaterómetros tienen una baja resolución espacial, pero una alta resolución radiométrica, del orden de una décima de decibelio. Finalmente, el radar de apertura sintética es análogo a un ultrasonido. SAR se conoce comúnmente como teledetección por radar. En esta capacitación nos centraremos únicamente en la teledetección por radar, específicamente el radar de apertura sintética. Esta diapositiva detalla las ventajas y desventajas de la teledetección por radar en comparación con la teledetección óptica. Las ventajas de la teledetección por radar. Primero, independencia del clima. Los sistemas de radar pueden operar bajo casi cualquier condición meteorológica, lo que es una ventaja significativa sobre los sensores ópticos que se ven obstaculizados por las nubes. Esta capacidad es especialmente valiosa dado que muchas regiones, especialmente en los trópicos, están frecuentemente cubiertas de nubes. La otra ventaja es que los sensores de radar pueden operar de día y de noche. El radar puede observar la superficie de la Tierra en cualquier momento, independientemente si es de día o de noche. Y esto es particularmente útil durante los meses de invierno, cuando grandes áreas experimentan largas horas de oscuridad, y también en regiones polares donde la oscuridad puede persistir durante varios meses. Los sensores ópticos, por su parte, se ven obstaculizados en gran medida por las condiciones nocturnas. La otra ventaja es la capacidad de penetración de la señal. Las señales de radar pueden penetrar a través de diversos medios, como la cobertura vegetal, las capas de nieve y el suelo, aunque la extensión de esta penetración depende de la longitud de onda. En contraste, los sensores ópticos solo detectan información de la superficie de estos medios. La otra ventaja son los efectos atmosféricos mínimos. La teledetección por radar requiere correcciones atmosféricas mínimas o nulas, mientras que la teledetección óptica depende en gran medida de correcciones atmosféricas para una correcta interpretación y análisis de las imágenes. La sensibilidad a las propiedades de la superficie. El radar es altamente sensible a las características de humedad y estructura de la superficie observada, mientras que la teledetección óptica es sensible a las propiedades espectrales de la superficie terrestre. Es importante señalar que el contenido de información en los datos de radar difiere de los datos ópticos y esta distinción no es necesariamente una ventaja o desventaja, pero es crucial para comprender los tipos de información que cada sensor proporciona y cómo se complementan. Las desventajas de la teledetección por radar. Existen desventajas asociadas con el radar, por supuesto. La información en los datos de radar es diferente a los datos ópticos, lo que puede dificultar la interpretación. Además, las imágenes de radar a menudo exhiben lo que llaman el speckle o el moteado, que es un efecto de sal y pimienta que complica la interpretación y análisis de las imágenes. Y finalmente, la presencia de topografía puede introducir distorsiones en las imágenes de radar que deben tenerse en cuenta durante el análisis. Esta diapositiva destaca la ventaja de utilizar sensores de radar que pueden observar la superficie de la Tierra sin verse afectados por la mayoría de las condiciones meteorológicas. La figura muestra un promedio de todas las observaciones de nubes hechas por el sensor MODIS en el satélite ACWA entre julio de 2002 y abril de 2015. El gradiente de color varía desde azul oscuro, que indica ausencia de nubes, hasta azul claro, algunas nubes, y blanco, que significan nubes frecuentes. Pueden observar que ciertas regiones del mundo, como las áreas tropicales, experimentan una cobertura significativa de nubes. En estos lugares, el radar es un sensor ideal para obtener observaciones confiables y consistentes. Esta diapositiva muestra una comparación entre una imagen óptica y una imagen de radar de Panamá. La imagen en la parte superior es un mosaico óptico RGB de Sentinel-2, mientras que la imagen en la parte inferior es un mosaico de radar de Palsars-Kansar, de satélite A-Los-2 de la Agencia Espacial Japonesa. Ambos mosaicos cubren el mismo periodo, del 1 al 30 de noviembre de 2019. La cobertura de nubes es común en Panamá, lo que resulta en brechas en los datos ópticos, incluso a lo largo de un mes entero. Sin embargo, esto no es un problema para los sensores de radar. Ahora, hablemos sobre los fundamentos de la formación de imágenes de radar. Comencemos con algunos conceptos básicos sobre radar. Radar significa detección y rango de radio. Se originó a partir de investigaciones sobre la reflexión de ondas de radio a fines de 1800 y principios de 1900. Se desarrolló de manera más intensa durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente para la navegación y la localización de objetos. Como se mencionó anteriormente, el radar se puede categorizar en dos tipos, de imagen y de no imagen, imaging and non-imaging. Esta serie, esta capacitación, se centra en radar de imagen. Hay dos tipos de radares de imagen, RAR, radar de apertura real, y SAR, radar de apertura sintética. Como sugiere el acrónimo, el radar funciona como un dispositivo de medición de distancia. Esencialmente, un sensor de radar emite una señal hacia la superficie de la Tierra y mide el tiempo que tarda en regresar. Todos los radares de imagen son de mirada lateral. Si un radar mira directamente hacia abajo, como se muestra en la figura a la izquierda, no podría diferenciar entre dos puntos, A y B, en la superficie. En este caso, la señal alcanzaría los puntos A y B simultáneamente y regresaría al sensor al mismo tiempo, razón por la cual no se podría diferenciarlos. Sin embargo, cuando el radar es de mirada lateral, como se muestra en la figura a la derecha, el tiempo que tarda la señal en llegar a los puntos A y B difiere, lo que permite entonces diferenciarlos. Tanto el radar de apertura real como el radar de apertura sintética son sistemas de mirada lateral, con una dirección de iluminación generalmente perpendicular a la trayectoria de vuelo. Un sistema de radar se compone fundamentalmente de un transmisor, un receptor, una antena y un sistema electrónico para procesar y registrar datos. El transmisor emite cortos pulsos de energía de microondas a intervalos regulares, los cuales son enfocados por la antena en un haz. Este haz de radar ilumina la superficie de manera oblicua y perpendicular al movimiento de la plataforma. La antena recibe la parte de la energía transmitida que se refleja o retrodispersa desde diversos objetos dentro del haz iluminado, como se muestra en esta figura. Al medir el tiempo entre la transmisión de un pulso y la recepción del eco retrodispersado de diferentes objetos en la superficie, el radar puede determinar su distancia y ubicación. A medida que la plataforma del sensor avanza, el registro y procesamiento de las señales retrodispersadas construye una imagen bidimensional de la superficie. Un aspecto único de radar es que la resolución espacial en las direcciones X e Y es independiente entre sí, y explicaré este concepto más a fondo en las próximas diapositivas. Primero voy a explicar algunos términos relacionados con la geometría del radar. El instrumento mide las distancias entre el sensor y el punto o un punto en la superficie de la Tierra donde la señal es retrodispersada. Esta distancia se denomina rango en inclinación o rango oblicuo. En inglés es slant range. Es la distancia directa entre el sensor y el objeto en la superficie. La dirección de vuelo se conoce como dirección a lo largo de la trayectoria de vuelo. En inglés es a long track o dirección de azimuth, azimuth direction. Y la dirección perpendicular a la trayectoria de vuelo se llama la dirección transversal, a cross track en inglés o dirección de rango, range direction. A medida que el radar en el satélite o aeronave se mueve en la dirección de vuelo, el suelo es escaneado en dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión de rango. Los objetos se colocan a lo largo de esta dimensión de acuerdo con su distancia al radar. La segunda dimensión es la dimensión a lo largo de la trayectoria o azimuth. Y esta dirección es paralela al movimiento de la plataforma del radar. En esta dimensión, el suelo es escaneado por el haz que se mueve a través del terreno a una velocidad igual a la velocidad de la plataforma, ya sea la aeronave o el satélite. Y los objetos se colocan en esta dimensión de acuerdo con la posición de la aeronave a lo largo de la trayectoria. Una imagen se construye a partir de las señales reflejadas en ambas dimensiones. La resolución de rango es la resolución perpendicular al movimiento del sensor. Es la resolución en la dirección en la que el sensor está mirando. La resolución de rango en SAR se refiere a la capacidad del sistema de radar para distinguir entre dos blancos u objetos en la superficie que se encuentran a diferentes distancias del radar. Es la distancia mínima entre dos objetos que permite separarlos en la imagen de radar. Si dos objetos están más cerca que esta resolución, aparecerán como un solo objeto. Para que se puedan distinguir dos blancos u objetos, sus ecos deben ser recibidos en momentos diferentes. Esta imagen muestra un pulso de longitud L que está determinado por la duración de la transmisión del pulso. Este pulso se dirige hacia los edificios A y B. La distancia en rango inclinado es slant range o la distancia directa del sensor a los dos edificios es D, como se muestra en la imagen superior. Para que un radar de mirada lateral pueda diferenciar por separado dos objetos cercanos en la superficie en la dirección de rango, es necesario que la señal reflejada de todas las partes de los dos objetos sea recibida por separado por la antena. Cualquier superposición temporal entre las señales de los dos objetos causará que se difuminen en la imagen. Tenga en cuenta que la distancia en rango inclinado de slant range entre los edificios es menor que la longitud del pulso dividida entre dos, L sobre dos. Debido a esto, el pulso tuvo tiempo de viajar a B y parte de su señal de retorno se superpone con la señal de retorno de A. Esta superposición de señales hará que los objetos A y B aparezcan en la imagen como un solo objeto que se extiende de A a B. Si la distancia en rango inclinado entre A y B fuera mayor que la longitud del pulso dividida entre dos, entonces las dos señales se recibirían por separado y aparecerían como dos objetos diferentes en la imagen. Longitudes de pulso más cortas resultan en una mejor resolución de rango. Sin embargo, si el pulso se acorta, esto tiene un efecto negativo en la relación señal-ruido y disminuye entonces la resolución radiométrica. Para abordar esta limitación, los sensores de radar modernos utilizan una técnica para generar pulsos más largos con modulación de frecuencia lineal llamada chirrido o chirping en inglés. En lugar de enviar pulsos cortos con una frecuencia constante, se transmiten pulsos largos que barren hacia arriba y hacia abajo en frecuencia y de ahí el término de chirrido. La extensión de la barrida de frecuencia se conoce como el ancho de banda del pulso o ancho de banda del radar. La modulación de frecuencia debe ser procesada después de la recepción de la señal para enfocar el pulso a un valor mucho más corto. Y para el usuario, el resultado es el mismo que si se hubiera utilizado una longitud de pulso muy corta en todo el sistema. El ancho de banda del pulso es inversamente proporcional a la longitud del pulso. Longitudes de pulso más cortas significan mayor ancho de banda y mejor resolución de rango. El ancho de banda de pulso se expresa en unidades de hertz en lugar de distancia. La resolución en rango inclinado o slant range no es la misma que la resolución espacial de la imagen final. Para el análisis nos interesa la resolución en rango del suelo o el rango terrestre, que es la distancia real entre dos puntos en el suelo. La figura en la parte inferior izquierda muestra que puntos equidistancias en el suelo, el rango del suelo, resultan en puntos a diferentes distancias en rango inclinado. El rango del suelo describe la capacidad de discriminar objetos que se encuentran en el suelo, en la superficie, y se calcula utilizando el ángulo de incidencia local, que es el ángulo entre la línea de visión del radar y la vertical del terreno. Hablaré más sobre esto más adelante en esta presentación. La resolución de Azimuth describe la capacidad de un radar en separar dos objetos cercanos en la dirección paralela a la trayectoria de vuelo del radar. En el caso de un radar de apertura real, como se muestra en la imagen, cuando dos objetos están simultáneamente en el haz del radar, estos causan reflexiones y sus ecos se recibirán al mismo tiempo. Esta figura muestra un ejemplo de resolución de Azimuth para un radar de apertura real. La resolución de Azimuth está determinada por el ancho angular del haz de la antena y el rango inclinado o el rango oblicuo. Observen la proyección del haz de la antena sobre el suelo. A medida que el haz de la antena se abre al incrementar la distancia del radar, la resolución de Azimuth se deteriora. Los objetos en los puntos A y B más cercanos al sensor en la figura se diferencian. Aparecerán como dos puntos separados en el rango inclinado SR1, mientras que los puntos A y B más lejanos al sensor o SR2 no serán diferenciados. Es decir, a la distancia SR1, A y B producen señales de retorno separadas. A la distancia SR2, A y B estarán en el haz simultáneamente y no se diferenciarán. Para un radar de apertura real, dos blancos o dos objetos en la superficie, en la resolución de Azimuth, a lo largo de la trayectoria del movimiento, solo pueden separarse si la distancia entre ellos es mayor que el ancho del haz del radar. El ancho del haz del radar es inversamente proporcional a la longitud de la antena, también conocida como apertura, la apertura de la antena, lo que significa que una antena más larga o con una apertura más grande producirá un haz más estrecho y una mejor resolución. La longitud real de la antena está limitada, por lo que puede ser transportado en una plataforma ya sea aérea o espacial. Para los radares aéreos, las antenas suelen estar limitadas a uno o dos metros. Para los satélites pueden tener de 10 a 15 metros de longitud. Entonces, para superar esta limitación de tamaño, se utiliza el movimiento hacia adelante de la plataforma y el procesamiento de señales basado en el efecto Doppler de los ecos retrodispersados para sintetizar una antena muy larga y, por lo tanto, aumentar la resolución de azimut. Así que la resolución a lo largo de la trayectoria depende de la longitud de la antena. Y para producir imágenes de alta resolución de la superficie de la Tierra, la antena necesita ser cientos de veces mayor en tamaño que lo que puede transportar un satélite. Esto se sintetiza utilizando el movimiento del satélite para simular una antena muy larga. Y por eso se llama radar de apertura sintética. Generalmente, cuanto mayor sea la apertura, mayor será la resolución azimutal de la imagen. Por lo tanto, el SAR nos permite crear imágenes de alta resolución con antenas físicamente pequeñas a través del procesamiento de señales del desplazamiento Doppler asociado con el movimiento del satélite. Este proceso de síntesis es posible porque un objeto o blanco en el suelo, A en este caso, permanece dentro del haz del radar de apertura real durante muchos pulsos de radar. Al sumar las reflexiones de todos estos pulsos de manera adecuada, nos permite sintetizar una antena grande con un ancho de haz mucho más estrecho, lo que resulta en una mayor resolución espacial en la dirección de azimut. Los pulsos de radar viajan a la velocidad de la luz y el sensor solo puede medir la parte de la señal que se refleja de vuelta hacia la antena. La mayoría de los radares miden la amplitud y la fase. La amplitud es la fuerza de la señal reflejada. Esta amplitud se conoce como el coeficiente de retrodispersión, también llamado sigma cero o sigma notch en inglés, que es una medida de la señal de radar que se dispersa de regreso al sensor desde la superficie terrestre, normalizada a un área. Sigma cero se expresa en decibelios, tomando el logaritmo en base 10 de la relación de energía. Normalmente los valores varían desde menos 25 decibelios, que son áreas de baja retrodispersión o tonos oscuros en la imagen, a valores que son mayores de un decibelio, áreas de alta retrodispersión, los tonos brillantes. La fase es la posición de un punto en un ciclo de onda. La fase se mide generalmente en unidades angulares como grados o radianes. La diferencia de fase entre dos imágenes crea un nuevo tipo de imagen llamado interferograma, que es un patrón de franjas que contiene toda la información sobre la geometría relativa. La próxima sesión de esta capacitación se centrará en SAR interferométrico. Aquí, en esta sesión de hoy, solo discutiremos la amplitud. Antes de seguir a la siguiente sección, lo más importante por recordar es que con radar, la resolución en la dirección X y Y pueden ser diferentes, ya que son determinadas por diferentes parámetros del radar. También, ya que el radar mira lateralmente, la distancia entre objetos en el rango inclinado u oblicuo no es la misma que en el rango terrestre. Usualmente, hay que transformar las imágenes del rango inclinado al rango terrestre, y hablaré sobre esto más adelante. Y finalmente, el radar usualmente mide la amplitud de la señal retornada y la fase. No todos los sistemas de radar miden fase. La amplitud se expresa en decibelios y la fase en grados o en radianes. En esta siguiente sección, hablaré sobre las diferentes formas que la señal de radar se dispersa al interactuar con diferentes superficies u objetos en la superficie. Existen diferentes mecanismos de dispersión, y como regla general, cuanto mayor es la intensidad retrodispersada, más rugosa es la superficie. En primer lugar, la rugosidad de la superficie se refiere a las variaciones de altura promedio en la superficie en comparación con una superficie plana, y se mide en el orden de centímetros. Si una superficie parece rugosa o lisa para el radar, depende esto de la longitud de onda y del ángulo de incidencia. Hablaré sobre esto un poco más adelante. La longitud de onda determinará la interacción con los objetos en la superficie. Esto es muy importante. En general, si la rugosidad de un objeto o superficie es comparable al tamaño de la onda, entonces habrá interacción. La superficie parecerá rugosa y habrá energía que se refleja de regreso. Una superficie se considera lisa si las variaciones de altura son mucho menores que la longitud de onda del radar. El primer tipo de mecanismo de retrodispersión es una superficie lisa, también conocida como reflexión especular. Una superficie lisa actúa como un espejo para la señal de radar incidente. La mayor parte de la señal de radar se refleja en dirección opuesta al sensor y esas áreas entonces aparecen muy oscuras. Los cuerpos de agua tienden a ser reflectores especulares. Cuando las variaciones de altura de la superficie comienzan a acercarse al tamaño de la longitud de onda, la superficie entonces aparecerá rugosa. Una superficie rugosa dispersará la energía aproximadamente de manera uniforme en todas las direcciones, es decir, de manera difusa, y una porción de la energía se retrodispersará hacia el radar. Luego tenemos el mecanismo opuesto que se llama retrodispersión por doble rebote, ilustrado aquí con un edificio. Ocurre cuando dos superficies lisas forman un ángulo recto frente a la señal de radar. La señal rebota dos veces en las superficies y la mayor parte de la energía de radar se refleja de regreso al sensor de radar. La retrodispersión doble, de doble rebote, se observa comúnmente en áreas urbanas, como en zonas con carreteras y edificios altos, o también en áreas donde hay vegetación inundada. La superficie lisa, ya sea una carretera o agua estancada, desviará la señal en dirección opuesta al radar, mientras que el edificio o el tronco de un árbol reflejará la energía de regreso al radar. Y estas áreas aparecerán muy brillantes en las imágenes. También existe la retrodispersión volumétrica, que es la dispersión de la energía de radar dentro de un volumen o un medio. Y generalmente consiste en múltiples rebotes y reflexiones de diferentes componentes dentro del volumen. Y pueden tener retrodispersión volumétrica dentro de una capa de nieve, por ejemplo, o dentro de una capa de vegetación. Este es un ejemplo de retrodispersión volumétrica en un bosque. La dispersión puede provenir del docel de hojas en la parte superior de los árboles, de las hojas y ramas más abajo y de los troncos de los árboles y el suelo. La retrodispersión volumétrica puede aumentar o disminuir el brillo de la imagen, dependiendo de cuánta energía se dispersa fuera del volumen y de regreso al radar. Esta figura ilustra todos los posibles mecanismos de dispersión dentro de un bosque. Dispersión directa desde los troncos de los árboles, dispersión entre el suelo y la copa, dispersión entre la copa y el suelo, dispersión entre el suelo y el tronco, dispersión entre el tronco y el suelo, dispersión volumétrica en la copa y dispersión directa de la superficie del suelo. Y las siguientes diapositivas son ejemplos de los diferentes mecanismos de dispersión discutidos y cómo se ven en una imagen de radar. Este ejemplo muestra la reflexión especular, este de reflexión de superficie lisa. Y esta imagen es un mosaico de la cuenca del Amazonas del radar de SMAP que operaba en banda L. El círculo amarillo delimita un área de reflexión especular, que es un cuerpo de agua liso y es parte del río Amazonas. Las superficies planas, como carreteras, pavimentadas, pistas de aterrizaje o cuerpos de agua, normalmente aparecen como áreas oscuras en una imagen de radar, ya que la mayor parte de la energía de la señal de radar se refleja en dirección opuesta al radar. Este ejemplo muestra la reflexión de la señal en superficies rugosas, delimitada por el círculo amarillo en la imagen de radar de SMAP. Esta área tiene muy baja o nula vegetación, siendo una zona que ha sido deforestada. Los campos agrícolas con baja vegetación, los campos labrados y las sabanas o áreas deforestadas, en general, tienen dispersión de superficie rugosa. El brillo del píxel es ligeramente más alto que el de un reflector especular. Este ejemplo muestra la dispersión volumétrica, delimitada por el círculo amarillo en la imagen. Esta es un área boscosa y noten que el brillo del píxel es más alto que el de la dispersión en superficies rugosas y la reflexión especular. La intensidad de la dispersión volumétrica depende de las propiedades físicas del volumen, como las variaciones en humedad y estructura, así como de las características del radar también, la longitud de onda, polarización y ángulo de incidencia. Hablaré sobre esto más adelante. Finalmente, este ejemplo muestra el efecto del doble rebote delimitado por el círculo amarillo en la imagen. Este es un bosque tropical inundado, lo que significa que los árboles están sobre agua. La razón por la que la señal es tan fuerte es que rebota en el agua, que actúa como un reflector especular, hacia el tronco del árbol u otros componentes del árbol y luego regresa al satélite. No podemos medir la cantidad de agua sobre la superficie, solo que hay agua por encima de la superficie. Y doble rebote también ocurre en áreas urbanas, donde las calles son reflectores especulares y los edificios retornan esa energía de vuelta al satélite. Ahora, hay características del radar y características de la superficie que influyen la señal. Comenzaremos hablando sobre los parámetros del radar que influyen la señal. Hay tres parámetros relacionados al radar que influyen en las características de transmisión de la señal. Estos son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. La longitud de onda es la distancia desde el pico de una onda hasta el pico de la siguiente onda, o realmente la posición de cualquier punto en la onda hasta el mismo punto en la siguiente onda. En la teledetección por radar, a menudo hablamos de longitud de onda en lugar de frecuencia. Y esto se debe a que la longitud de onda define la interacción de la señal con la superficie o el medio. Y por lo tanto, es más fácil asociar la capacidad del sensor de radar. La longitud de onda está inversamente relacionada con la frecuencia. Es la velocidad de la luz dividida por la frecuencia. Y cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda y viceversa. La tabla a la derecha enumera las bandas de longitud de onda comunes en radar. Los códigos de letras K, por ejemplo, K, A, L, P, fueron seleccionados originalmente de manera arbitraria para asegurar la seguridad militar durante las primeras etapas del desarrollo del radar. Razón por la cual las denominaciones no están en orden alfabético. Y pueden ver que cada banda tiene un rango de longitud de onda y frecuencia. Por ejemplo, cuando alguien habla de un radar específico de banda L, y voy a dar el ejemplo de Palsar, que es un sensor de radar de banda L a bordo del satélite japonés ALOS, Palsar opera en una frecuencia específica dentro del rango de banda L, y en este caso a 1.2 GHz. Y para convertir esa frecuencia a longitud de onda, tomamos la velocidad de la luz y la dividimos por 1.2 GHz, lo que equivale a 25 centímetros. Cabe destacar que un sensor de banda C tiene una longitud de onda de alrededor de 6 centímetros, mientras que un sensor de banda L tiene una longitud de onda de alrededor de 24 o 25 centímetros, y la banda P en el orden de 68 centímetros. Por lo tanto, hay una amplia variación en la longitud de onda entre las bandas. Hay dos cosas importantes por recordar sobre la longitud de onda. La primera es que cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor será la penetración de la señal a través del medio, ya sea el suelo, una capa de nieve o vegetación. La figura en la parte inferior izquierda muestra que una longitud de onda más corta, como la de la banda X, que es alrededor de 3 centímetros, solo verá la parte superior de un bosque, o probablemente el tercio o cuarto superior del bosque. Mientras que la banda C penetrará a mitad de camino en el bosque y la banda L penetrará completamente. Ahora, esto está limitado por la densidad de la vegetación, pero esa es la idea general. Lo mismo ocurre con los suelos. En el caso de suelos secos, la banda X verá solo la parte superior del suelo, o tal vez un par de milímetros, mientras que la banda C penetrará más y la banda L aún más. Y se ha demostrado que en áreas donde los suelos son muy secos, como en los desiertos, la señal de banda L puede penetrar hasta aproximadamente 2 metros de profundidad. La segunda cosa importante sobre la longitud de onda es que la longitud de la onda determinará la interacción con los objetos en la superficie. Y en general, si la rugosidad de un objeto o superficie es comparable al tamaño de la onda, entonces habrá interacción. La superficie parecerá rugosa y habrá energía que se refleja de regreso. Por ejemplo, se refleja poca energía de una superficie con fluctuaciones de altura del orden de 5 centímetros si se utiliza un SAR de banda L con longitudes de onda de alrededor de 24 centímetros. Y por ello, la superficie parecerá oscura. Sin embargo, la misma superficie aparecerá brillante debido al aumento de retrodispersión utilizando una imagen de radar de banda C con longitudes de onda de alrededor de 5 centímetros. La tabla de la mano derecha muestra ejemplos de las aplicaciones más relevantes para bandas específicas. Así que, si están interesados en estudios de, digamos, de tipos de bosques donde desean una penetración de la señal más profunda a través del docel y desean información sobre la estructura del bosque, entonces optarían por las bandas L o P. Si les interesa estudios agrícolas donde la biomasa no es tan grande como la de un bosque y quieren penetración a través de la capa de la vegetación de los campos de cultivo e información sobre la estructura de los cultivos como las hojas o los tallos, entonces elegirían las bandas C o X. Y para estudios de la rugosidad de la superficie del océano, optarían entonces por las bandas X o KU. O estudios en los que les interese la sensibilidad al tamaño de las partículas en una capa de nieve, por ejemplo. Y este es un ejemplo de la penetración de la señal del radar en suelos. Esta área es parte del río Nilo, cerca de la cuarta catarata en Sudán. Y cada imagen es de aproximadamente 50 por 19 kilómetros. La imagen superior es una fotografía tomada con película infrarroja desde el transbordador espacial Columbia en noviembre de 1995. Y la imagen de radar en la parte inferior fue adquirida con Circe XR en abril de 1994, que fue un sensor de radar que voló en el transbordador espacial. Es una imagen en color falso utilizando una combinación de bandas L y C en diferentes polarizaciones. La imagen de radar muestra un paleocanal previamente desconocido al norte del río Nilo, que no se puede ver en la fotografía. Estas observaciones indican que el curso del Nilo se ha desplazado recientemente hacia el sur debido al levantamiento relativo de regiones adyacentes. Aquí tenemos un ejemplo de la profundidad de penetración a través de la vegetación con dos longitudes de onda diferentes. Esto es en Kalimantan, en Indonesia. La imagen de arriba es de Bandasé, que tiene una longitud de onda de aproximadamente 5 centímetros, y la de abajo es de Banda P, con una longitud de onda del orden de 68 centímetros. Observen la diferencia entre ambas y la mayor cantidad de detalles en la imagen de Banda P. Las áreas de color púrpura en la imagen de Banda C son probablemente áreas de baja vegetación. Sin embargo, la imagen de Banda P muestra más variabilidad e información más allá de las áreas púrpuras. También noten las áreas púrpuras al norte del río en la imagen de Banda P y la estructura de la carretera en la zona forestal en la parte central y oeste en la imagen de Banda P. Aquí tenemos otro ejemplo de la penetración de la señal a través de la vegetación para detectar inundación. Tenemos imágenes de radar en múltiples frecuencias en Banda C, L y P obtenidas del radar aéreo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, llamado AirSAR. El área que vemos aquí es un humedal en el Parque Nacional Manú en Perú y fue adquirida en 1993. Recuerden que la Banda C tiene una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros, la Banda L alrededor de 24 centímetros y la Banda P alrededor de 68 centímetros. Como es de esperar, la longitud de onda más larga penetra más profundamente en el docel para detectar la vegetación inundada y las áreas blancas brillantes son áreas donde hay vegetación inundada. Observen todas las áreas blancas en la imagen de Banda P que no están presentes o son menos brillantes y extensas en la imagen de Banda L o en la imagen en Banda C donde apenas se detecta vegetación inundada. El otro parámetro del radar es la polarización que se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal. Independientemente de la longitud de onda, las señales de radar pueden ser transmitidas y o recibidas en diferentes polarizaciones. La mayoría de los radares están diseñados para transmitir radiación de microondas que está polarizada horizontalmente o verticalmente. La figura ilustra estos planos de propagación. Si tuvieran una cuerda larga atada a un objeto y se pusieran en el extremo de la cuerda moviéndola hacia arriba y hacia abajo de manera vertical la señal entonces estaría polarizada verticalmente. Si mueven la cuerda de lado a lado de manera horizontal la señal estaría polarizada horizontalmente. Entonces de manera similar la antena puede recibir la energía retrodispersada ya sea horizontal o verticalmente polarizada aplicando filtros específicos. Algunas antenas pueden recibir ambas y por lo tanto hay cuatro combinaciones de polarizaciones tanto de transmisión como de recepción. Está la HH transmisión horizontal y recepción horizontal BB transmisión vertical y recepción vertical HV transmisión horizontal y recepción vertical y VH transmisión vertical y recepción horizontal. Las dos primeras combinaciones de polarización se denominan polarización igual ya que las polarizaciones de transmisión y recepción son las mismas. Las últimas dos combinaciones se conocen como polarización cruzada ya que las polarizaciones de transmisión y recepción son opuestas. Los sistemas que recopilan datos en las cuatro combinaciones se llaman quad pole y pueden caracterizar más plenamente la estructura en la superficie. Así que en resumen la polarización proporciona información sobre los componentes horizontales y verticales del blanco u objetos en la superficie. Y este es un ejemplo de datos de radar en banda L de un sensor aéreo de la NASA llamado UAVSAR en 2013 adquirió imágenes sobre la reserva natural Pacaya Samiria en la Amazonía peruana. Esta reserva es un vasto ecosistema de humedales y las imágenes en blanco y negro muestran las polarizaciones HH, HB y BB. Observen la diferencia en la intensidad de la señal entre las diferentes imágenes especialmente en la imagen de polarización cruzada la HB. Las imágenes en color falso son una forma ideal de visualizar las contribuciones de las diferentes polarizaciones a través de combinaciones de colores. En este ejemplo HH está en el canal rojo HB en el canal verde y BB en el canal azul y pueden ver el contenido de información único para cada polarización que en este caso representa diferentes tipos de humedales. El canal verde que corresponde a HB indica que la señal de retorno es más alta en HB que en BB o HH y cualquier área que sea de color magenta significa que hay una contribución combinada entre HH y BB. Un aspecto importante a destacar es que si la energía de radar se refleja desde múltiples dispersores dentro de la estructura del docel a menudo se depolariza y hay una fuerte reflexión en las polarizaciones cruzadas. Así que básicamente cuanto más veces interactúe la señal con diferentes componentes como ocurre en la dispersión volumétrica mayor será la probabilidad de que la señal se depolarice. Por eso las polarizaciones cruzadas HB o BH suelen ser buenos indicadores de la presencia de vegetación y sus características estructurales. Otro parámetro del radar es el ángulo de incidencia y este es el ángulo entre la dirección de la onda incidente y el plano de la superficie terrestre. En radar el ángulo de incidencia aumenta a través del área observada desde el rango cercano hasta el rango lejano. Los ángulos grandes serán más sensibles a la rugosidad de la superficie y penetrarán menos en el medio a diferencia de los ángulos pequeños. Los ángulos de incidencia pequeños resultarán en una retrodispersión alta y una mayor penetración de la señal. En general las pendientes que están orientadas hacia el radar tendrán ángulos de incidencia locales pequeños lo que provoca una retrodispersión relativamente fuerte hacia el sensor. Resultando en una apariencia de tonos brillantes en la imagen. Este es un ejemplo del efecto de la variación del ángulo de incidencia. A la izquierda se encuentra una imagen BB de Sentinel 1 y a la derecha la variación del ángulo de incidencia para la misma imagen. El radar está mirando hacia la derecha y observen que a medida que nos movemos del rango cercano al rango lejano. La imagen se vuelve progresivamente más oscura con una diferencia de retrodispersión de alrededor de 3 a 5 decibelios. Y si miden, por ejemplo, la retrodispersión del mismo bosque en diferentes ángulos de incidencia, la retrodispersión medida será diferente, incluso si no ha habido un cambio físico en el bosque. Así que cada característica de la superficie tendrá una retrodispersión que es función del ángulo de incidencia. Y por lo tanto, es importante tener cuidado al comparar la retrodispersión de un blanco o un objeto en la superficie cuando hay una gran variación en el ángulo de incidencia. Hasta ahora hemos hablado sobre los parámetros del radar. Ahora hablemos sobre los parámetros de la superficie que influyen en la señal. La retrodispersión del radar contiene información sobre la superficie de la tierra que determina la reflexión de la señal del radar. Y esta reflexión está influenciada por las características de la señal que depende de la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. Además, la reflexión de la señal también está determinada por las características de la superficie. Y hay dos parámetros de la superficie que influyen en la señal, la estructura y la humedad. Y en general, hay tres parámetros relacionados con la estructura. Estas son la densidad, el tamaño relativo a la longitud de onda y el tamaño y la orientación. Comencemos con el tamaño relativo a la longitud de onda. Si un objeto o la rugosidad de una superficie es aproximadamente del tamaño de una onda, entonces habrá interacción, la superficie aparecerá rugosa y se dispersará energía de vuelta al radar. Si la longitud de onda es mucho mayor que un objeto, no habrá o habrá una interacción mínima entre la onda y el objeto y la superficie aparecerá lisa con mínima o ninguna energía dispersada. La retrodispersión de la vegetación depende en gran medida del tamaño de los elementos de dispersión dentro del docel. Hay una mayor respuesta a los dispersores que son de un tamaño similar a la longitud de onda. Y en este ejemplo tenemos un pino austriaco. Los principales dispersores en un docel de árbol son las hojas, las ramas y los troncos que tienen un tamaño del orden de la longitud de onda o mayor. Entonces, si observamos este pino con una longitud de onda de banda X, veremos principalmente las agujas y las ramitas, elementos del orden de tres centímetros. Si observamos este pino con una longitud de onda de banda L, que es en este caso el orden de 27 centímetros, veremos principalmente las ramas, los tallos y parte del tronco. Si observamos este árbol con una longitud de onda de banda P, con 70 centímetros, entonces veremos los tallos aún más largos y la mayor parte del tronco. Ahora veamos el tamaño y la orientación. Este ejemplo muestra dos hojas y dos árboles que tienen orientaciones diferentes. Si observamos la primera hoja con banda X a la izquierda, obtendremos una retrodispersión ligeramente mayor en la polarización vertical que en la horizontal. Y esto se debe a que los componentes de la primera hoja están ligeramente más verticales en azul que horizontales en rojo. La segunda hoja está distribuida de manera equitativa en las direcciones horizontal y vertical, por lo que la retrodispersión en esas polarizaciones será aproximadamente la misma. A la derecha tenemos dos árboles con una longitud de onda más larga, digamos banda L o P. El primero tendrá un retorno más alto en la polarización vertical tanto del tronco como del docel. El segundo también tendrá un retorno general más fuerte en la polarización vertical porque el componente del tronco domina. Sin embargo, observen que la copa tiene componentes que son ligeramente más horizontales que verticales. Y este es un ejemplo de imágenes multipolarizadas de halos pálsar sobre una parte de la reserva natural Pacaya Samiria en Perú, que es un vasto ecosistema de humedales. Las imágenes son de banda L y están en polarizaciones HHHB y BB. Las áreas muy brillantes indican vegetación inundada, mientras que las áreas muy oscuras son cuerpos de agua sin vegetación. Y se puede ver claramente un río en el centro de la imagen, así como algunos cuerpos de agua al norte y al sur del río. Observen la diferencia en la magnitud de retrodispersión entre las diferentes polarizaciones. Y si nos enfocamos en la vegetación inundada o en el área muy brillante, la polarización HHH es la más útil para distinguir entre vegetación inundada y no inundada. La polarización BB muestra la vegetación inundada en menor medida y aún menos en la polarización HB. En general, la polarización HHH penetra más profundamente en el docel de vegetación que BB. ¿Por qué ocurre esto? Porque los bosques tienden a tener más estructura vertical que horizontal, por lo que es más probable que la señal se refleje de los componentes verticales antes de llegar al fondo del docel. La onda polarizada horizontalmente tiene menos estructura con la que interactuar y por lo tanto tiene una mayor probabilidad de penetrar completamente a través del docel y detectar la inundación. Y finalmente, tenemos densidad. Cuanto más densa sea la vegetación, menor será la probabilidad de que la señal penetre a través del docel. Existen niveles de saturación que varían según el tipo y la estructura del bosque. En este ejemplo, mostramos resultados de un estudio en un bosque de hojas anchas, perenes y en un bosque de coníferas. Los resultados indican que la banda C se satura alrededor de 20 toneladas por hectárea, la banda L alrededor de 40 toneladas por hectárea y la banda P alrededor de 100 toneladas por hectárea. Se han realizado muchos estudios que han analizado la saturación de la señal de radar en función de la densidad de la vegetación. Y hay muchos rangos. Estudios en bosques tropicales indican que en banda L la señal se satura entre 80 y 150 toneladas por hectárea y en banda P alrededor de 200 a 350 toneladas por hectárea. El otro parámetro de la superficie es la constante dieléctrica, que es, que está controlada por la cantidad de humedad. La retrodispersión del radar se ve influenciada por la cantidad de humedad en la vegetación y el suelo. Cuanto mayor sea el contenido de agua en la vegetación o el suelo, menor será la penetración. La magnitud de la retrodispersión del radar es proporcional a la constante dieléctrica de la superficie o la humedad en la superficie. Y para materiales secos, esta constante dieléctrica se encuentra en el rango de 3 a 8, para agua líquida entre 40 y 80, dependiendo de la frecuencia. Por lo tanto, la cantidad de humedad en el suelo o la vegetación puede influir significativamente en el aumento de la reflectividad del radar. En general, la reflectividad o el brillo en la imagen aumenta con el incremento del contenido de humedad, lo que significa que hay menos penetración a través del medio. Por ejemplo, superficies como el suelo y la cobertura vegetal aparecerán más brillantes cuando están húmedas que cuando están secas. Cuanto menor sea la constante dieléctrica, más energía incidente se absorbe y más oscura aparecerá la superficie u objeto en la imagen. Y este es un ejemplo de las diferencias en la retrodispersión de la imagen para diferentes valores dieléctricos de la superficie. La constante dieléctrica del agua congelada es muy baja, alrededor de 3.15, en comparación con el agua líquida, que es alrededor de 80. En las latitudes altas del norte, cuando la superficie terrestre pasa de condiciones congeladas a descongeladas en primavera, hay un gran cambio en la constante dieléctrica de la superficie y, en consecuencia, un cambio en la intensidad de la señal, de oscuro a brillante. Este ejemplo ilustra precisamente eso. Se trata de una serie multitemporal de un área cerca de Fairbanks, Alaska, obtenida del satélite JRS-1, que es un satélite japonés que llevaba un SAR de banda L y voló en la década de los 90. Y se puede ver que la imagen de febrero, cuando la superficie terrestre estaba congelada, es más oscura que la imagen de junio, cuando la superficie terrestre se había descongelado y probablemente tenía una gran cantidad de agua líquida debido al derretimiento de la nieve. En los estudios de congelación o descongelación, que utilizan datos de radar, la constante dieléctrica es, por lo tanto, el mecanismo que controla los cambios en comportamiento de retrodispersión. Y también en estudios de humedad del suelo. Entonces, hay una serie de distorsiones geométricas y radiométricas que se deben tener en cuenta en las imágenes de radar. Y en esta próxima sección hablaré sobre esas distorsiones. La primera distorsión es por la visualización lateral de los radares de imágenes, imaging radar, lo cual resulta en ciertas distorsiones geométricas, y una de ellas es el rango inclinado, o el slant range, o el rango oblicuo, que es la distancia de la señal entre el sensor y el blanco u objeto en la superficie, y no es la verdadera distancia horizontal a lo largo de la superficie terrestre. Y esto resulta en que la escala de la imagen sea variable, causando que los objetos en el rango cercano aparezcan comprimidos en relación con el rango lejano. Ahora, utilizando trigonometría se puede calcular la distancia en el rango terrestre a partir de la distancia en el rango inclinado y la altitud de la plataforma para convertir a un formato de rango terrestre adecuado. La figura superior muestra una imagen de radar en el rango inclinado, donde los campos y la carretera en el rango cercano, en el lado izquierdo de la imagen, están comprimidos. La imagen inferior es la misma, pero convertida al rango terrestre, con la superficie en su forma geométrica correcta. Para la mayoría de los datos de radar, esta corrección ya se ha realizado. Al igual que las distorsiones encontradas al usar cámaras y escáneres, las imágenes de radar también están sujetas a distorsiones geométricas debido al relieve. La inversión por relieve, el layover, y el escorso, el foreshortening, son dos consecuencias que resultan del relieve. La inversión por relieve, mostrada a la izquierda, ocurre cuando la señal de radar llega a la parte superior de una montaña, en este caso B, antes de llegar a la base de la montaña A. La señal que retorna de la cima de la montaña es recibida antes que la señal desde la base de la montaña, y como resultado, la parte superior de la montaña se desplaza hacia el radar desde su verdadera posición en el suelo. Así que se invierte a la base de la montaña, y esto hace que parezca estar al revés. Ahora, el escorso o el foreshortening, mostrado a la derecha, ocurre cuando la señal de radar llega a la base de una montaña alta inclinada hacia el radar, antes de llegar a la cima, y dado que el radar mide la distancia en el rango inclinado u oblico, las pendientes A a B aparecerá comprimida y la longitud de la pendiente se representará incorrectamente. La severidad del escorso variará según el ángulo de la pendiente de la montaña en relación con el ángulo de incidencia de la señal de radar. El acortamiento máximo ocurre, o perdón, el escorso máximo ocurre cuando la señal de radar es perpendicular a la pendiente, de modo que la pendiente, la base y la parte superior se observan simultáneamente. Y este es un ejemplo de una imagen sobre un área de topografía compleja donde se observa escorso. El escorso consiste en la apariencia de compresión de las partes de la escena que están inclinadas hacia el sensor. Y en el caso de pendientes orientadas de manera opuesta al sensor, estas superficies se alargan. Implica que la pendiente afectada en una imagen tenga una apariencia más brillante. Así que noten las laderas brillantes en la parte media inferior de la imagen. Aparecen comprimidas en comparación con cómo se ven después que se corrige la imagen. Y la corrección de la imagen se realiza utilizando un modelo de elevación digital. Y es común que los datos de SAR se corrijan para este tipo de distorsiones. O que ya estén corregidos para este tipo de distorsiones. Entonces, las sombras son zonas no iluminadas por el sensor y por lo tanto no existen valores registrados. Las sombras se producen detrás de estructuras verticales o pendientes empinadas. Y dado que la señal de radar no ilumina la superficie, las regiones en sombra aparecerán oscuras en la imagen, ya que no hay energía disponible para ser retrodispersada. Y esta imagen ilustra los efectos de la sombra del radar en el lado derecho de las laderas que están siendo iluminadas desde la izquierda. Existen formas de corregir las sombras mediante interpolación. Sin embargo, personalmente prefiero dejar las áreas en sombra como brechas de datos en lugar de usar valores interpolados. Entonces, ahora hablemos sobre las distorsiones radiométricas. Y hay varias distorsiones radiométricas, incluyendo aquellas relacionadas con el relieve del terreno. Y estas a menudo no se pueden corregir completamente. La corrección radiométrica implica eliminar la influencia engañosa de la topografía en los valores de retrodispersión, utilizando un modelo de elevación digital. Por ejemplo, la corrección elimina la retrodispersión brillante causada por la reflexión del radar en pendientes pronunciadas, dejando solo la retrodispersión que revela las características de la superficie, como la vegetación y la humedad del suelo. Las imágenes de SAR corregidas radiométricamente por el terreno, por biometrically terrain corrected, por ejemplo, han tenido correcciones radiométricas y geométricas aplicadas. Y el último tema que quería abordar es el speckle o el moteado. El speckle o moteado aparece como una textura granulada de sal y pimienta en las imágenes de radar. Y no es ruido y es característico de las imágenes de radar. Se debe a los múltiples retornos que ocurren dentro de cada celda de resolución. Por ejemplo, en esta figura tenemos un blanco homogéneo, como un campo cubierto de hierba. Sin el efecto de speckle, este campo generalmente resultaría en valores de píxeles de tono claro en la imagen, como ven en A. Sin embargo, las reflexiones de las brisnas de hierba individuales dentro de cada celda de resolución hacen que algunos píxeles de la imagen sean más brillantes y otros más oscuros que el tono promedio ilustrado en la imagen B, de modo que el campo aparece moteado. Recuerden que las brisnas de hierba individuales tienen diferentes orientaciones de una celda a otra, por lo que la reflexión de cada celda será diferente. El speckle puede dificultar la interpretación y el análisis de las imágenes de radar y por lo tanto generalmente se desea reducir el speckle antes de la interpretación y análisis. La reducción de speckle se puede lograr de tres maneras. Procesamiento de múltiples vistas o multi-looking, filtrado espacial o filtrado temporal. El procesamiento de múltiples vistas o multi-looks se refiere a la división del haz del radar, A, en la figura superior, en varios, en este ejemplo cinco, sub-ases más estrechos. El número de imágenes o sub-ases estadísticamente independientes que se promedian se llama número de vistas o número de miradas o número de looks y cada uno de estos sub-ases también estará sujeto a speckle, pero al promediarlos para formar la imagen de salida final, se reducirá la cantidad de speckle, pero también se reducirá la resolución espacial. El filtrado espacial consiste en mover una pequeña ventana de un par de píxeles de dimensión de 3x3, 5x5, sobre cada píxel de la imagen, aplicando un cálculo matemático utilizando los valores de los píxeles dentro de esa ventana, por ejemplo, calculando el promedio y reemplazando el píxel central de esa ventana con ese nuevo valor, ese promedio. La ventana se mueve a lo largo de las dimensiones de filas y columnas, un píxel a la vez, hasta cubrir toda la imagen. Y al calcular el promedio de la ventana alrededor de cada píxel, se reduce la apariencia visual del speckle, como se puede ver en las imágenes de este ejemplo. Ahora, hay muchos diferentes filtros para reducir el speckle, y esto es algo que ustedes deben de explorar cuál filtro es el más adecuado. El filtrado temporal es similar, pero en lugar de usar un filtro espacial, se promedian los píxeles dentro de una pila de imágenes. El problema del filtrado temporal es que si desean detectar cambios, es probable que no se puedan detectar ya que los valores son promediados. Y la ventaja del filtro temporal es que la resolución espacial no se degrada. El procesamiento de múltiples vistas o multilooking, como el filtrado espacial, reducen el speckle, pero también reducen la resolución espacial, ya que ambos degradan la resolución espacial de la imagen. Y por lo tanto, la cantidad de reducción de speckle deseada debe entonces de ser balanceada con aplicación particular para la que se está utilizando la imagen y la cantidad de detalle que se requiere. Si se necesita alta resolución espacial, se debe realizar poco o ningún filtrado espacial o múltiples vistas, multilooking. Y si la aplicación es la interpretación y mapeo, digamos, a una gran escala, entonces los filtros espaciales grandes pueden ser más apropiados y aceptables. El usuario debe explorar el uso de diferentes filtros y determinar el mejor balance para sus necesidades específicas. Y en las siguientes diapositivas voy a hablar sobre algunas consideraciones adicionales al trabajar con datos de radar. La dirección de mirada de un SAR se refiere a la dirección en la que la antena del radar está apuntando al emitir y recibir la señal de radar. La dirección de mirada de un SAR se determina con respecto a la dirección de vuelo del sensor y normalmente los sensores de radar están configurados para mirar hacia la derecha o hacia la izquierda. La forma en que una área es iluminada por un haz de radar cambia principalmente con las adquisiciones de imágenes durante los sobrevuelos en ascenso y descenso de un área. La geometría de visualización de esa área es diferente. Y esta figura es un subconjunto de imagen de Sentinel-1 sobre Rumania y se pueden ver las diferencias entre los sobrevuelos ascendentes y descendentes, especialmente en las áreas montañosas. Y si están realizando un análisis de series temporales para detección de cambios, se recomienda no mezclar datos de adquisiciones de sobrevuelos ascendentes y descendentes. Otro factor a considerar son los fenómenos meteorológicos. Al comienzo de esta presentación mencioné que la ventaja del radar es su capacidad de observar la superficie terrestre a pesar de casi cualquier condición meteorológica. Enfatizo casi porque el radar no siempre es imparcial ante las nubes y las condiciones meteorológicas. A veces cuando hay eventos de lluvia intensa como los que ocurren en los trópicos, esto puede afectar la señal de radar. Aquí tenemos un ejemplo del efecto de un aumento en la humedad de la superficie y fuertes lluvias sobre la señal de radar. Esta es una imagen de Sentinel-1 en banda C sobre un área en Ecuador para tres años diferentes. El 2017, que es la imagen del centro, se ve diferente a las demás, con algunas anomalías tanto brillantes como oscuras. Las áreas oscuras están asociadas con lluvia activa, causando una fuerte atenuación de la señal. Las áreas brillantes en la superficie son el resultado de la vegetación mojada y los suelos húmedos por las lluvias. Y por eso siempre es importante visualizar los datos para identificar si hay algún tipo de artefacto extraño que puede hacer que la imagen no sea utilizable para análisis. Ahora veamos algunas aplicaciones de los datos de radar. Este es un ejemplo del uso de radar para detectar derrames de petróleo en el agua. Se trata de una imagen del sensor UAV-SAR, un SAR aéreo que opera en la banda L. Esta imagen muestra un área en la costa del Golfo de los Estados Unidos y fue adquirida poco después del derrame de petróleo de Deepwater Horizon para determinar la extensión del derrame y su movimiento hacia las áreas costeras. Esta es una imagen en color falso de las polarizaciones HH, HV y BB. La presencia de petróleo suaviza o alisa la superficie del mar, creando reflexión especular, mucho más lisa que la superficie del océano donde no hay petróleo. Y aquí podemos ver claramente la extensión del petróleo como áreas que son muy oscuras en contraste con el agua del océano que aparece azul. El agua del océano tiene cierta rugosidad, mientras que las áreas cubiertas de petróleo son muy lisas. Este es un ejemplo del uso de radar para la clasificación de la cobertura terrestre. Este ejemplo utiliza imágenes de radar del satélite japonés JERS-1, que contaba con un SAR de banda L y operó en la década de los 90. La imagen en la parte superior izquierda es la imagen de radar de un área cerca de Manaus, en Brasil, donde hay una combinación de bosques y áreas deforestadas. Las áreas deforestadas tienen un tono más oscuro que las áreas forestadas. Y la imagen en la parte superior derecha muestra la clasificación que delimita bosque, regeneración y no bosque. Recuerden que el radar es sensible a la estructura y la humedad. En esta imagen pueden identificar visualmente las diferencias de tono debido a la estructura, que está relacionada con la densidad de la vegetación. La imagen inferior muestra parte de una región de sabana en la Amazonía, caracterizada por vegetación leñosa baja y sabana no leñosa. Como se muestra en la clasificación en la parte inferior derecha, esta clasificación tiene diferentes clases que son estructuralmente diferentes. Y estas clases pueden ser diferenciadas por medio de radar. En este caso, banda L, polarización HH. SAR es muy útil para estudios de inundación en humedales debido a que puede penetrar a través del docel de la vegetación y la señal tiene un fuerte retorno cuando hay agua en la superficie. Los datos de radar multitemporales pueden utilizarse para estudiar la dinámica de inundación. Y un ejemplo es este estudio que utilizó datos de PAUSAR en Amazonía para analizar la extensión y duración de la inundación, lo que ayuda a comprender mejor los cambios hidrológicos estacionales y anuales en estos ecosistemas. Y también existe el monitoreo de la humedad del suelo. Dado que la señal de radar es sensible a la humedad, puede detectar la humedad del suelo. Y este es un ejemplo de un producto global de humedad del suelo derivado del radar SMAP. Y el último ejemplo que quería mostrar es sobre la clasificación de cultivos. Y este es un trabajo de la doctora Heather McNairn y su equipo en el Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, donde utilizaron imágenes de radar multitemporales de Sentinel-1 para mapear diferentes tipos de cultivos. Los ejemplos que he mostrado no son exhaustivos en absoluto. Hay muchas otras aplicaciones que se pueden realizar con datos de amplitud, como estimar la biomasa, detectar la degradación forestal, identificar cuerpos de agua y cómo están cambiando con el tiempo, etc. Hay muchas áreas científicas y de aplicación que radar puede apoyar. Y para cerrar, quisiera indicarles algunas fuentes de datos de radar disponibles de forma abierta. La primera fuente de datos es el Alaska Satellite Facility. Este es el centro de archivo de todos los datos de radar de la NASA y también tienen datos de radar de otras agencias espaciales. Tienen una variedad de datos de radar, incluyendo datos adquiridos en bandas C y L, así como datos que se remontan a hace un par de décadas. Además de los datos, también cuentan con muchos recursos, incluyendo herramientas y capacitaciones que son extremadamente valiosas. La tercera sesión de esta capacitación discutirá todas las capacidades de la Alaska Satellite Facility. También está el Copernicus Hoop de la Agencia Espacial Europea. Ellos son el repositorio de todos los datos de Sentinel, incluyendo Sentinel-1. Y he notado que tienen en su archivo mosaicos mensuales de Sentinel-1. Y esta es otra forma de acceder a los datos. También cuentan con varios recursos y herramientas que pueden ser muy valiosas para trabajar con los datos. La Agencia Espacial Japonesa o JAXA tiene varios datos de radar que pueden acceder de forma gratuita a través de su portal. Cuentan con mosaicos anuales globales de Palsar. También ofrecen productos derivados sobre bosques y áreas no forestadas, así como otros tipos de datos y productos en su página web. Entonces, para todos estos sitios que mencioné, necesitan registrarse y tener una cuenta. No hay costo por hacerlo y el acceso a los datos es gratuito. Y finalmente está el Google Earth Engine, que tiene un repositorio de diferentes datos de radar, incluyendo Sentinel-1 y los mosaicos anuales globales de Palsar, así como algunos datos de Palsar Scansar, que son más recientes. Los datos en Google Earth Engine están listos para análisis y solo necesitan aplicarles un filtro de speckle. Y aquí tenemos una lista de sensores de radar en el espacio, tanto históricos como actuales y futuros. Los que están dentro de un recuadro verde indican que los datos están disponibles de forma gratuita. Hay dos misiones de radar próximas. Una se llama NISAR, que es una colaboración entre la NASA y la Organización India de Investigación Espacial o la Agencia Espacial de la India, y tendrá un SAR de banda L y un SAR de banda S, y está programado para ser lanzado en 2025, el próximo año. También está Biomas, que es de la Agencia Espacial Europea, y contará con un sensor de radar de banda P, y también está programado para ser lanzado en 2025. Así que el próximo año será un año emocionante realmente para la comunidad de radar. Y de teledetección en general. Quisiera hablar brevemente sobre NISAR, porque formo parte del equipo científico de esta misión, al igual que dos de los expertos invitados en esta capacitación, el doctor Eric Fielding y el doctor Franz Meyer. NISAR será lanzado en 2025 con radar en bandas L y S. Todos los datos estarán disponibles de forma gratuita y tendrá datos de amplitud y de fase, y datos interferométricos, y estos datos abordarán muchas necesidades científicas y de aplicación. Y llegamos entonces al final de esta sesión. A continuación haré un resumen breve sobre los conceptos principales cubiertos. En resumen, en SAR, la resolución de azimut o a lo largo de la trayectoria es diferente a la resolución de rango o perpendicular a la trayectoria. Los tres parámetros del radar son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. Y cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor será la profundidad de penetración de la señal. La longitud de la onda determinará la interacción con los objetos de la superficie. La polarización proporciona información relacionada con las características estructurales de los objetos en la superficie. El ángulo de incidencia influirá en la penetración de la señal en la superficie. Los dos parámetros de la superficie que influyen en la señal de radar son la estructura y la humedad. Y yo creo que eso es lo más importante de todo, que el contenido de información en las imágenes de radar está relacionado con la estructura y la humedad. Los principales mecanismos de retrodispersión son la dispersión especular, la dispersión de superficie rugosa, la dispersión volumétrica y el doble rebote. Las imágenes de radar tienen distorsiones geométricas en áreas de topografía compleja. El speckle es la granulosidad inherente en las imágenes de radar. Y se puede reducir, no eliminar completamente, pero reducir a través de multilooking o con un filtro espacial o temporal. El radar se puede utilizar para diferentes estudios de ecosistemas, como el mapeo de la cobertura del suelo, los cultivos, la inundación de humedales, la humedad del suelo, etc. La próxima sesión, la número 2, se centrará en el SAR interferométrico. El experto invitado, el Dr. Eric Fielding, hablará sobre los conceptos básicos de radar interferométrico o INSAR. Explicará cómo generar un interferograma y cómo interpretarlo para medir la deformación en la superficie. También discutirá algunas de las aplicaciones que INSAR puede abordar. Como recordatorio, hay una tarea asociada con esta capacitación. Publicaremos la tarea el 20 de noviembre y la fecha de entrega es el 4 de diciembre. Se otorgará un certificado de finalización a aquellos participantes que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha estipulada. Y aquí está mi información de contacto para aquellos que tengan preguntas sobre el material que he presentado hoy. Muchísimas gracias a los participantes. Sé que fue mucho material, pero espero que haya proporcionado una base sólida para comprender mejor el contenido de información en las imágenes de radar. Para aquellos que deseen profundizar, he incluido un apéndice como parte de esta presentación de PowerPoint con muchas referencias de tutoriales. Así que ahora comencemos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces hemos estado recopilando las preguntas que han estado escribiendo y las hemos puesto en este documento de Google que ven en pantalla. Así que voy a estar contestando las preguntas, comenzando desde la primera. Las que trataré de responderlas todas. De todos modos, las que no llevo a responder, las responderé en el documento, el cual pondremos en línea. Y lo podrán acceder por medio de la página de la capacitación. Para recordarles también que la grabación la podrán acceder en línea dentro de las próximas 24 horas, al igual que la presentación. Y antes de comenzar, quisiera pues agradecer a todos los participantes de tantas diferentes partes de Latinoamérica. Veo que hay participantes de Salvador, Honduras, México, Argentina, España, Colombia, Chile, Perú. Así que saludos a todos. Ok, comenzamos entonces con la primera pregunta. La señal dieléctrica de algún material, ya sea del suelo o con agua, por ejemplo, depende del tipo de satélite que se use o siempre es igual para todos los satélites. Realmente las propiedades dieléctricas de la superficie afectarán las señales de radar de forma diferente dependiendo de la frecuencia. Pero lo que sí veremos siempre es que, por ejemplo, con banda C, con la banda C y con la banda L, es que mientras más alta la señal dieléctrica, la humedad en el suelo, mayor es la reflectividad de la señal. O sea, no habrá tanta penetración de la señal, se reflejará. Mientras menos, menor la humedad o la constante dieléctrica, mayor la penetración. Con las bandas de frecuencia de longitud de onda más corta o de frecuencias más altas, como KU, por ejemplo, entonces ahí es un poquito diferente. Mientras más humedad hay, más atenuación va a haber de la señal. Así que básicamente se va a ver oscuro en la imagen, mientras que con las imágenes de frecuencias más bajas se va a ver más brillante, con mayor humedad. Ok, la segunda pregunta. ¿Es posible realizar correcciones de datos de radar utilizando Quantum GIS, QGIS? QGIS no realiza correcciones de datos de radar, pero pueden utilizar otros softwares como Snap o Pulsar Pro para hacer las correcciones. Entonces, después importarlas en QGIS, o sea, importar la imagen lista para análisis a QGIS. Ahora, la mayoría de los datos de radar que son de disponibilidad abierta, que pueden acceder, ya están corregidos, o sea, ya se les han aplicado las correcciones, tanto radiométricas como geométricas. Y esos son los datos RTC, lo que llaman RTC, Radiometrically Terrain Corrected. Y por ejemplo, el Alaska Satellite Facility, la mayoría, yo creo que ya todos los datos de Sentinel-1 que pueden acceder por medio del portal del Alaska Satellite Facility ya están corregidos radiométrica y geométricamente. También los datos que están en Google Earth Engine de Sentinel-1 y de Pulsar también están corregidos, así que están listos para analizar. Y básicamente lo único que se debe de hacer con esos datos es aplicarles un filtro de speckle. Ok, la pregunta número 3. Quiero detectar agua con cloro en el suelo. ¿Saben si la señal de agua con cloro en el suelo es diferente a la de agua limpia en el suelo? Tienen una lista de señales dieléctricas típicas para la humedad del suelo. Ok, entonces la primera parte de esa pregunta es que con radar no vas a poder diferenciar si el agua es limpia o si el agua tiene cloro. Porque acuérdate, radar no es sensible a las propiedades químicas o espectrales de los objetos en la superficie o en este caso el agua. Si la rugosidad del agua, digamos, es diferente entre un agua limpia y un agua con cloro, entonces ahí sí podrías detectar que hay una diferencia entre esos dos tipos de agua. Doy el ejemplo, por ejemplo, de agua con petróleo. El petróleo causa o resulta en una capa lisa en el agua y se puede diferenciar las áreas afectadas por petróleo en el agua y las áreas donde no hay petróleo, porque las áreas donde hay petróleo hay una superficie lisa y las áreas donde no hay petróleo son un poco más rugosas. La segunda parte de esa pregunta tiene una lista de señales dieléctricas típicas para la humedad del suelo. Tendría que poner algunos recursos, pero básicamente la humedad del suelo, mientras más alta la humedad, más alta la constante dieléctrica. Y esto es algo que podría poner aquí como un recurso adicional al pulir esta pregunta, al pulir la respuesta. La pregunta número cuatro, ¿alguien sabe desde qué año hay imágenes de radar disponibles, libres o de satélites comerciales? El Alaska Satellite Facility es el repositorio de datos de radar de la NASA. Y ellos tienen datos históricos que se remontan al primer satélite de radar que se lanzó al espacio, que se llamaba CSAT, en los años 70, a finales de los 70. Recolectó datos por cuatro meses, no a nivel global, pero en muchas partes del mundo. Esos datos están accesibles, eran datos de banda L. También tienen datos del satélite japonés de banda LJ-ERC-1, que operó durante los años 90. Y tienen datos del satélite europeo ERC-1 y ERC-2, que era de banda C, que operó en los años, yo creo que a finales de los 90 y el 2000. Así que tienen toda una serie de datos históricos de radar y operacionales. Todos los datos satélites ya son o de banda L o de banda C. Y tienen algunos datos aéreos, con radares aéreos, sobre áreas o regiones muy puntuales. Y esos tal vez los puedan conseguir en frecuencias, en diferentes frecuencias, más allá de la C y la L. Yo creo que hay ciertos datos en banda X y banda P, pero tendrían que explorar el Alaska Satellite Facility. Y como mencioné, la tercera sesión de esta capacitación va a ser sobre los recursos disponibles en el Alaska Satellite Facility. No solo los datos, pero todos los otros recursos que ellos tienen. La siguiente pregunta, la número 5. Cuando se refieren al eco, ¿es como el radar del submarino? Entonces, la respuesta es que el principio es similar, pero los submarinos usan sonar para navegar. Entonces, esas son ondas de sonido. En frecuencias mucho más bajas, en los kilohertz. Con radar estamos usando alrededor de unos gigahertz. Y la señal de radar no se propaga lejos en el agua, y mucho menos en el agua salada, ya que la señal se atenúa. La pregunta número 6. ¿El pasto en una zona plana puede considerarse como una superficie lisa? Y eso va a depender de qué tan alto sea el pasto. Si, digamos, es una hierba corta y la están observando en banda L, entonces aparecerá como lisa, corta. O sea, estoy hablando de hierba de 2, 3 centímetros, pero 2, 3, 4, 5 centímetros, algo corto, ¿no? Si la están observando en banda C, entonces habría algo de rugosidad y no aparecería como una superficie lisa, sino que veríamos algo de retrodispersión de esa superficie. Así que simplemente depende de con cuál banda la estemos observando y qué tan alta sea la hierba. La pregunta número 7 dice, ¿la fase tiene relación con la onda retrodispersada como la suma de ondas como llegan a la antena o se compara entre ondas retrodispersadas? Esta pregunta no la entiendo completamente. Tal vez la persona que la escribió sí podría aclarar un poco. Así que de lo que creo que entiendo es que la fase está relacionada con una onda retrodispersada. Así que esa onda que se retrodispersa tiene dos componentes. Uno es la amplitud, o sea, qué tan fuerte es la energía que regresa. Y la otra es la fase. ¿En qué parte del ciclo, ese ciclo, si uno lo ve como un círculo, pero realmente es un círculo y en qué parte del círculo está esa onda? Hablaremos sobre la fase en la segunda sesión de esta capacitación. La pregunta número 8. ¿En áreas montañosas se da retrodispersión de doble rebote? Y la respuesta es que en áreas montañosas que están mirando hacia radar hay una alta retrodispersión y esto se puede corregir hasta cierto punto con un modelo de elevación digital. Y estos datos que están ya RTC o que están radiométricamente y geométricamente corregidos, o sea, puedes trabajar con esos datos. Pero la forma de hacer un análisis en áreas montañosas que realmente con radar es un poquito más complejo o difícil trabajar en áreas montañosas. Pero puedes hacer un análisis multitemporal en áreas montañosas siempre y cuando usted esté utilizando las imágenes que han estado corregidas, digamos, y que son de un solo pase, ya sea el pase ascendente o descendente. Pero al hacer un análisis multitemporal en áreas montañosas, nunca combines los pases ascendentes con descendentes. Ya que el look, la dirección de la mirada del radar es diferente y complica la cosa en áreas montañosas. Complica el análisis. Pregunta número 9. Para estudios de subsidencia, ¿cuál banda recomiendan? Así que hablaremos sobre el uso de interferometría de radar INSAR en la siguiente sesión. Y con INSAR, entonces, ahí se pueden hacer estudios de subsidencia donde estamos entonces viendo el desplazamiento de la superficie a nivel de centímetros o milímetros aún. Pero en corto depende de dónde ocurra la subsidencia. Si es en áreas donde hay vegetación, entonces es recomendable utilizar la banda L porque hay más penetración a través de la vegetación y también porque hay lo que le llaman menos decorrelación de la señal con la banda L. O sea, que si hay cambios, porque INSAR, interferometría, es la diferencia en la fase entre imágenes adquiridas en dos diferentes tiempos. Y digamos, si hay un cambio entre esas dos imágenes porque la vegetación, porque las hojas de la vegetación se han movido un día con mucho viento y hubo un gran movimiento entre las hojas, eso va a decorrelar, hacer una decorrelación de la señal de radar y no va a ser útil en banda C. Pero en banda L, que es menos sensible a las hojas, pero más sensible, digamos, a los tallos, a los componentes más gruesos de la vegetación, entonces va a haber menos decorrelación de la señal y sería más apto utilizarlo en esos casos. Como dije, estos son temas que vamos a abarcar en la próxima sesión. La pregunta número 10. ¿Quisiera ver la capacidad de capturar carbono de un cultivo agrícola? ¿Sería C, I o P? Ok, entonces, primero, para determinar la cantidad de carbono en la vegetación neta, lo que puedes hacer es calcular la biomasa de la vegetación por medio de datos de radar. Y con ello, entonces, estimar la cantidad de carbono almacenada en la vegetación, que usualmente es alrededor de la mitad de la biomasa. Y, obviamente, si quieres ver, si estás viendo cultivos, entonces lo más apropiado sería la banda C. Si estás viendo biomasa en áreas forestadas, lo más apropiado sería la banda L o P. Y aquí, al responder, limpiar esta, editar esta respuesta, lo que voy a hacer es que voy a añadir un enlace a una guía sobre cómo calcular biomasa, del Servier Handbook, que fue un excelente recurso, y tienen todo un capítulo sobre la estimación, realmente es una estimación de la biomasa. La siguiente pregunta, número 11, ¿hay penetración en nieve? ¿Por qué solo se usa KU? Definitivamente, sí hay penetración en nieve, y ese nivel de penetración de la señal dependerá de las condiciones de la capa de nieve, si son secas o si hay agua líquida. Entonces, la banda KU tiende a ser utilizada en estudios de nieve porque tiene una longitud de onda de alrededor de 2 centímetros y interactúa mejor con las partículas de nieve dentro de la capa, proporcionando información sobre las propiedades de la capa de nieve. Por eso se utiliza KU. La pregunta número 12, ¿cuándo se da colores a las bandas HH, HB y BB, sus intersecciones, ¿qué significan? Ok, entonces, una excelente forma de ver el contenido único, digamos, en cada diferente polarización, es haciendo esas imágenes o creando una imagen de falso color. Así que tenemos los colores R, o los canales R, G y B, y tú puedes colocar cualquier banda en cualquier canal, como tú quieras. Pero la forma de interpretarlo es que, digamos, si estás viendo rojo en tu imagen de falso color, significa que lo que sea que tengas en el canal rojo es más alto. El valor de los píxeles son más altos en el canal rojo que en los otros canales. Ok, si estás viendo en la imagen de falso color un color púrpura o rosado, significa que esa es la combinación de dos colores, que es la combinación de rojo y azul. Lo que significa que lo que sea que tengas en el canal rojo y lo que sea que tengas en el canal azul, tienen más o menos la misma intensidad, el mismo valor. Así que así es como se interpretan los colores cuando creas una imagen de color falso. La pregunta número 13. ¿Qué tan apropiado sería utilizar Sentinel-1 para analizar o detectar cicatrices de fuego provocadas por incendios forestales? ¿Y qué polarización sería adecuada para estos estudios? Además, ¿qué satélites, aparte de Sentinel-1, recomendarían para dicho análisis? Entonces, Sentinel-1 es muy apropiado para detectar cicatrices de fuego, ya que muy fácilmente puedes ver un área forestada versus un área deforestada o sin vegetación. Es muy clara esa diferencia con la banda C. Y lo bueno de la banda C, como dije, la banda C es mejor para detectar vegetación baja. Entonces, es muy apropiado utilizar banda C de Sentinel-1 para entonces monitorear el crecimiento de la vegetación post-incendio. Y la polarización más adecuada para esto sería la polarización cruzada, la VH, porque como mencioné, las polarizaciones cruzadas son mucho más sensibles a detectar la presencia de vegetación. Además, ¿qué satélites, aparte de Sentinel-1, recomiendan para realizar dicho análisis? Entonces, realmente ese es el único, porque Sentinel-1 no hay muchos otros datos abiertos de radar en este momento, así que no recomendaría realmente, no puedo pensar en algún otro dato que tenga una resolución temporal, espacial, y que tenga datos por un periodo tan largo de tiempo como Sentinel-1. Así que yo creo que ese es tu mejor recurso por ahora. La pregunta 14. ¿Una imagen en polarización H, B y VH se visualiza igual? ¿Son similares para un análisis? Esa es una muy buena pregunta, porque cada polarización tiene un contenido de información único. contiene información relacionada a la estructura en la superficie, si los componentes en la superficie tienden a ser más horizontales que verticales, o más verticales que horizontales, pero con las polarizaciones cruzadas H, B y VH, realmente el contenido de información es básicamente igual, o hay muy poca diferencia. Así que estas se pueden tratar básicamente igual. Pero B, B y VH sí definitivamente son diferentes. La pregunta número 15. ¿Los satélites son dos que andan juntos? ¿Una emite señal y otro recibe? Esta es una buena pregunta. Ok. El satélite, los satélites SAR, radar de apertura sintética, es un solo satélite que emite y recibe. Ok. Y por eso se llama retrodispersión, porque está midiendo la señal que se retrodispersa de vuelta al satélite. Pero hay otro tipo de satélites. Estos que emiten y reciben se llaman monostatic, y hay otros que emiten y otros reciben, que se llaman bistatic. Por ejemplo, hay una constelación de satélites que se llaman Cygnus, son ocho o eran ocho, y lo que estos satélites hacen es que reciben la señal de radar que emiten los satélites de navegación. hay varios satélites o constelaciones de satélites que están enviando señales de navegación, y estas señales rebotan en diferentes direcciones. Entonces, hay una serie de satélites que están básicamente recibiendo esa señal. No la están emitiendo, la están recibiendo. Eso se llama bistatic radar. La pregunta 16, ¿se puede conocer la resolución espacial de una imagen luego de aplicar reducción de speckle? ¿Cuál sería la resolución inicial y resultante de una imagen banda LOP? Una cosa por tener en cuenta es que, a diferencia de las imágenes ópticas, que digamos, Sentinel-2, las imágenes, hay tres o cuatro bandas que son de resolución de 10 metros y otras que son de resolución de 20 metros, y uno puede trabajar directamente con esas imágenes. Y lo que uno genera de esas imágenes, una clasificación, es de esa misma resolución. Con las imágenes de radar, hay una diferencia entre lo que se anuncia como la resolución de la imagen de radar, digamos Sentinel-1 de 10 metros, y lo que realmente es la resolución de un producto que uno genere, digamos una clasificación. ¿Por qué? Hay que aplicarle un filtro de speckle y hay una fórmula como parte de los metadatos asociados con la imagen que indican cómo hacer esa transformación. Igual con los datos ópticos, hay una fórmula que indican cómo convertir esos números digitales a reflectancias. La pregunta 18. ¿Qué banda del SAR es útil para detectar suelo quemado o afectado por incendios forestales? Es posible utilizar imágenes de radar para analizar cicatrices de incendios forestales. Así que esta ya la respondí hace un par de preguntas. Voy a seguir a la siguiente, la 19. ¿Una vez lanzado NISAR y Biomass, ¿en cuánto tiempo se pueden obtener los datos? Ajá, una buena pregunta. Así que Biomass no estoy segura. Ese es un satélite de la Agencia Espacial Europea. Pero de NISAR hay un periodo de bueno, de chequear los sistemas en el satélite, etcétera, recolectar los primeros datos. Así que los datos estarán disponibles alrededor de seis meses después del lanzamiento. La pregunta 20. Respecto a la banda, ah, quisiera añadir que los datos de NISAR, como mencioné, serán en banda L y S. Habrán datos en banda L a nivel global, pero los datos de banda S no serán a nivel global, nada más sobre ciertas regiones en el planeta, sobre la India y sobre las áreas de calibración y validación. La pregunta 20. Respecto a la banda que podría penetrar hasta dos metros en el suelo, ¿cómo lo haría y qué mediría o valores entregaría? Mientras más larga la onda, mayor es la penetración y ese ejemplo que mencioné era con banda L. Si utilizas banda P, habrá un mayor penetración, pero obviamente tienen que ser en suelos muy secos. Mientras más humedad, más agua hay en los suelos, menor será esa penetración. ¿Y qué mediría? O sea, básicamente, es una retrodispersión del radar. No estoy segura a qué se refiere la segunda parte de la pregunta. ¿Qué valores entregaría serían decibelios? Pregunta 21. Quisiera saber si el filtro de Multilux corresponde a diferentes franjas de una misma región que se sobreponen. Exacto. Exactamente. Y usualmente el Multilux se hace en el procesamiento de las imágenes. Lo que haría un usuario usualmente es aplicar un filtro de Speckle, un filtro espacial y no Multilux. Pregunta 22. ¿Existe alguna metodología para realizar el preprocesado de las imágenes Sentinel-1 para derrames de petróleo? Como mencioné, los datos de Sentinel-1, tanto los que están en Google Earth Engine como los que están en el Alaska Satellite Facility, ya han sido corregidos y están listos para análisis. y hubo una capacitación de RSET donde hubo una sesión sobre la detección de derrames de petróleo en el océano, el uso de radar para la detección de ellos. y esa capacitación o referencia a esa sesión está en el apéndice de la presentación o también lo pueden buscar en la página de RSET, pueden hacer una búsqueda, radar, derrames para acceder a esa sesión, a esa capacitación. Pregunta 23. ¿Cómo diferencia la señal SAR entre varios tipos de superficie? Por ejemplo, agua, vegetación, áreas urbanas. Totalmente depende de la estructura de la retrodispersión de la señal. Así que inicialmente, al principio de la presentación, hablé de los diferentes mecanismos de retrodispersión y enseñé algunos ejemplos de cómo se ve la señal al interactuar con diferentes superficies. Agua, cuando hay agua es muy oscuro, cuando hay vegetación hay cierta interacción de la señal dentro del volumen y hay una alta retrodispersión. Cuando hay áreas urbanas hay lo que le llaman doble rebote y estas son áreas que aparecen muy brillantes en las imágenes. La pregunta 24 quisiera conocer sobre herramientas gratuitas libres que pueden emplearse para realizar los diferentes filtrados de las imágenes según aplicación requerida y hay herramientas de inteligencia artificial para realizar clasificaciones de imágenes según los parámetros de la imagen de radar para identificar masivamente elementos o clasificar tipologías en el uso del suelo. Entonces yo lo que recomendaría es que la agencia espacial europea tiene lo que le llaman SNAP Toolbox que es un software gratuito muy bueno puedes hacer correcciones de datos de radar tienen también algoritmos Random Forest y otros diferentes algoritmos que puedes aplicar para hacer clasificaciones de las imágenes tanto supervisadas como no supervisadas hay otros softwares poco más sofisticados o más complejos Pulsar Pro por ejemplo es otro software de código abierto que puedes utilizar para hacer análisis más que nada polarimétrico de las imágenes la pregunta 25 quisiera estimar el secuestro de carbono en cultivos de VIT estaba utilizando NDVI y el modelo matemático de Barrett sin embargo creo que utilizar radares considerablemente más práctico y directo sin embargo como debiese ser la metodología no es tan directo estimar el carbono en los cultivos nuevamente como mencioné anteriormente necesitas calcular la biomasa de tu cultivo y de ello entonces dependiendo del cultivo entonces determinas cuál es la cantidad de carbono en los cultivos pero para estimar la biomasa es relativamente complejo utilizando radar necesitas utilizar diferentes polarizaciones y tener buenos datos de campo de todas maneras voy a añadir aquí un enlace a una guía sobre la estimación de biomasa en áreas forestadas y voy a ver si encuentro alguna literatura sobre la estimación de biomasa en cultivos ok la siguiente pregunta la número 26 ¿cómo se puede saber qué tipo de correcciones se realizaron a las imágenes que tienen libre acceso? usualmente está digamos en el Alaska Satellite Facility te indica el tipo de procesamiento que se le ha aplicado a la imagen si dice RTC significa que ya han sido corregidas las que están en Google Earth Engine todo ha sido corregido es más cada cada base de datos en Google Earth Engine tiene metadatos y puedes ver en los metadatos qué tipo de correcciones han sido aplicadas la pregunta 27 los mecanismos de dispersión y los de reflexión son los mismos y qué banda de radar me permite detectar vegetación acuática ok los sí los mecanismos de dispersión y de reflexión son los mismos así que yo tiendo a hablar o utilizar esas dos terminologías que son las mismas un dispersor es un reflector ¿no? y qué banda de radar me permite detectar vegetación acuática vegetación debajo del agua no es posible detectarla con radar pero sí vegetación flotante ya que la forma de identificar vegetación flotante es que la rugosidad va a ser diferente en áreas donde hay vegetación flotante a áreas donde hay agua sin vegetación así que por medio de esa diferencia vas a tener cierto retorno de la señal en áreas donde hay vegetación flotante y esa diferencia entre el área donde hay cierto retorno y el área donde es lisa la vas a poder ver claramente en las imágenes de radar ahora tienes que tener cuidado porque también es posible si hay viento o hubo viento durante el momento en que se adquirió la imagen de radar entonces el viento puede causar rugosidad en la superficie del mar que se podría ver igual entonces la superficie del mar como el área donde hay vegetación acuática o sea sobre el agua así que siempre es bueno analizar o ver varias visualmente ver varias imágenes y asegurarte que estás utilizando la imagen donde el agua estaba plana o sea no habían vientos o olas durante la adquisición pregunta 28 en zonas semiáridas pierde la efectividad del radar en la teledetección de variaciones en la superficie terrestre debido al menor contenido de humedad no 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 la pierde al contrario el radar es muy bueno en estas áreas digamos en sabanas para detectar diferentes tipos de vegetación en áreas áridas ya sea herbácea hierbas vegetación o con material leñoso así que no no habría o sea no sería una desventaja utilizar radar en estas áreas y al contrario el menor contenido de humedad significa que la señal va a penetrar más profundamente a través de la vegetación y proporcionar más información sobre la estructura de la vegetación y va a ser más fácil diferenciar diferentes tipos de vegetación en áreas áridas pregunta 29 por favor si puedes hablar un poco de la combinación de datos espaciales ópticos para estudios de vegetación y biomasa sobre el suelo si esto esto es un punto muy interesante yo creo que se va a explorar cada vez más obviamente ahorita hay datos tanto de radar como de LIDAR de ISAT-2 y de Jedi y se están haciendo estudios para digamos comparar y calibrar los datos de radar con los datos de LIDAR LIDAR ofrece información un poco más puntual más precisa aunque los datos de LIDAR no tienden a ser tener una cobertura tan extensa como los datos de radar así que se usan los datos de LIDAR para digamos entrenar los algoritmos de radar entender precisamente lo que se está viendo en los datos de radar y poder entonces extrapolar Pregunta 30 ¿Qué limitaciones o desafíos existen para integrar el uso de datos SAR históricos con los datos actuales en análisis de series temporales de largo plazo? Yo creo que las limitaciones principales son el uso de diferentes bandas y también estos diferentes datos satelitales tienen diferentes características así que a pesar de que sean banda L digamos JRC1 que era un satélite de la agencia espacial japonesa de los años 90 y ahora Palsar que también es de la agencia espacial japonesa pero ahora más reciente lo mejor es las características son un poquito diferentes a pesar de que son banda L el ángulo de incidencia la resolución radiométrica etcétera así que yo no diría integrar los datos históricos con los actuales pero si quieres hacer un análisis digamos multitemporal que utiliza esos datos históricos hasta la actualidad tienes que entonces yo diría no los combines no combines los datos qué tan viable perdón voy a añadir algo más no combinas los datos y los algoritmos que aplicas los aplicas y los desarrollas con esos datos si usas JRC1 digamos una clasificación sobre cobertura boscosa o la cobertura terrestre haz tu tus los áreas de entrenamiento deben ser en base a los datos de JRC1 y los datos de entrenamiento con los otros datos de radar deben de ser en base a esos otros datos de radar espero me haya explicado voy a aclarar esta respuesta al editar el documento pregunta 31 qué tan viable es usar radar para estudiar el fondo marino qué aplicaciones y consideraciones nos ofreces al respecto es posible discriminar descargas de sedimentos de los ríos en las zonas marinas costeras qué sugerencias nos ofreces al respecto radar no es viable para estudiar el fondo marino ya que la señal de radar no penetra a través del agua es posible discriminar descargas de sedimentos de los ríos en las zonas marinas costeras es muy difícil como mencioné o sea radar no es sensible a las propiedades espectrales del agua pero digamos si hay zonas o áreas con mucha sedimentación y esa en el agua y esa sedimentación causa que la rugosidad del agua sea diferente a áreas o aguas que no tienen tanta sedimentación entonces ahí tal vez podrías discriminarlas pero yo creo que esto es un poquito difícil radar no sería el sensor adecuado para este tipo de cosas ok wow nos pasamos de tiempo pero llegamos al final de las preguntas gracias a todos que siguieron en línea cualquier pregunta adicional me pueden enviar un correo y quisiera nuevamente agradecerles a todos los participantes todo el interés el entusiasmo me encanta que les encante o les interese el uso de radar no se pierdan de la próxima sesión sobre radar interferométrico con el doctor Eric Fielding el próximo miércoles a la misma hora muchísimas gracias al equipo de RSET y deseándoles a todos un excelente resto del día y hasta la próxima gracias